Quiero leerte en Segunda de Reyes en el capítulo 2, quiero leer la Palabra de Dios en Segunda de Reyes Capítulo 2, el versículo 9 y 10, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10 Dice la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti Y dijo a Eliseo, te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí Dí conmigo doble porción, le pido que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así, mas si no, no Pide lo que quieras, le dice Elías, el profeta Elías a Eliseo Él pide una doble porción, cierra tus ojos conmigo Vamos a orar, Padre gracias por tu amor Por tu misericordia, son nuevos cada mañana, Espíritu Santo Tu reinas en este lugar, yo te pido que tú uses mis labios Señor que seas tú el que abre, Señor abre nuestros ojos Abre Señor nuestros oídos para poder entender Para poder vivir en tu palabra, yo te pido hoy Que tú traigas una doble porción sobre tu iglesia En el nombre de Cristo Jesús, puedes decir amén Yo tengo un privilegio muy grande De poder vivir a lo mejor algo que es un poquito diferente A muchas personas porque yo crecí en la iglesia Yo no sé cuántos les ha tocado eso, cuántos crecieron en la iglesia La guardería, el ministerio infantil El ministerio de los jóvenes Y siempre yo he visto que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria Y quiero que entiendas esto El Espíritu Santo no es un Espíritu Santo menor El que está con los niños o el que está con los jóvenes El Espíritu Santo solamente tiene una voz Y es el mismo Señor sobre todo Pero yo quiero invitarte hoy A que abras tu corazón de tal manera Que como un niño puedas poder recibir una doble porción Yo recuerdo estar en el ministerio infantil Y en el ministerio infantil empezaba la adoración Y todos los niños salíamos corriendo hacia enfrente No tenían que decirnos que pasáramos al frente Era algo que yo tenía en mi corazón y salía hacia enfrente Déjame decirte algo Yo creo que a Dios le gusta personas que se acercan a Él Yo creo que Dios busca personas que tienen un corazón listo Para recibir lo que Él tiene para nosotros Así que hoy yo quiero invitarte a que abras tu corazón Eliseo le dice a Elías Quiero que tener una doble porción de lo que tú tienes Y eso me recuerda a un amigo que se metió en la militar Cuando salimos de la prepa Cuando él se metió en la militar Yo le decía ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Dice si es que yo quiero hacer algo más Yo quiero hacer algo diferente Él había perdido a su mamá cuando estaba niño Y sus papás se había vuelto a casar Entonces él realmente no sabía qué hacer Y me dijo es que sabes que yo siento En mi corazón que tengo que hacer algo más Y yo no sé tú pero yo estoy tan agradecido Por nuestra milicia en este país Estoy tan agradecido por aquellas personas Que han sacrificado Que están en el Army Los Marines Air Force Cada uno de ellos Cuánto le agradece a Dios por la vida De cada una de las personas Que sacrifican y dan su vida Por nuestra libertad Y yo le dije bueno si tú vas a hacer eso Pues adelante Oramos contigo Habíamos sido amigos desde secundaria Y prepa Cuando salió él del bootcamp Que después del entrenamiento Que tienen ellos para poder ser soldados Me habló y me dijo Híjole Pepe Estaba así De salir corriendo Le digo ¿Por qué? Me dice no No tienes idea De qué tan difícil era Dice y la verdad Era algo tan difícil Yo no sé cómo lo soporté Yo sé que las oraciones me ayudaron Dice pero algo cambió en mí Le digo ¿Qué pasó? Dice cuando terminé Me pusieron un uniforme Y sabes Cuando pusieron ese uniforme Yo entendí que todo lo que había sacrificado Y todo lo que había pasado Había valido la pena Porque ahora ya no estaba yo solo Te voy a decir algo Pepe Yo me sentía solo Pero ahora tengo un ejército conmigo Y ya no estoy solo Al momento que yo me puse ese Al momento que él se puso ese uniforme Se multiplicó quien estaba con él Quiero que entiendas esto Di conmigo multiplica Yo creo que hoy Dios está llamando Un ejército en la iglesia Un ejército que se pone por completo el uniforme Y se pone lo que Dios está llamando A hacer a cada uno Y quiero que entiendas esto Como cuerpo de Cristo Cuando tú llegas Y te pones en ese momento Y dices yo soy parte Del ejército de Dios Entonces todo en tu vida Se multiplica Puedes decir amén Ya no estás solo Cristo está en ti Y viene algo Ellos representan algo diferente Cuando tienen ese uniforme Ellos representan algo diferente Cada vez que van a Irak Él fue a Irak Fue a Afganistán Fue a diferentes lugares Y estaba representando a Estados Unidos Volteame a ver por favor Tú representas al reino de Dios Tú representas a Cristo Jesús En todo lo que tú haces Pero hoy más que nunca Tienes que decirle Señor Aquí estoy Multiplica Padre Sea que seamos lo que tú quieres Que nosotros seamos Y si yo tengo que ponerme este uniforme Tengo que estar dispuesto A sacrificar Tengo que estar dispuesto a pelear Alguien diga amén Tengo que estar dispuesto Para caminar en lo que Él tiene para mí Ya no vivo yo Decía Pablo Mas Cristo vive en mí Ahora hace poco me dijo Estoy pensando retirarme Pero la verdad no sé Si lo quiero hacer Porque amo lo que hago Amo lo que hago Ahorita te leía esa parte En Segunda de Reyes Y quiero leerte un poquito más De la historia Segunda de Reyes El capítulo 2 Quiero leerte el versículo 1 En adelante Segunda de Reyes Capítulo 2 Si estás listo Para leer Palabra de Dios Y conmigo Oye Fíjate lo que dice La Palabra de Dios En el versículo 1 Aconteció Que cuando quiso Jehová Alzar a Elías En un torbellino Al cielo Elías venía Con Eliseo De Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová Me ha enviado A Betel Y Eliseo dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Dí conmigo No te dejaré Que no te dejaré Descendieron pues A Betel Versículo 3 Y saliendo A Eliseo Los hijos de los profetas Que estaban en Betel Le dijeron Sabes que Jehová Te quitará hoy A tu Señor De sobre ti Y él dijo Si yo lo sé Callad Y Elías Le volvió a decir Escucha Elías le vuelve a decir A Eliseo Quédate aquí Ahora Porque Jehová Me ha enviado A Jericó Y él le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que dice ahí No te dejaré Dí conmigo No te dejaré Escucha lo que dice Eliseo Vinieron pues A Jericó Y acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas Que estaban a Jericó Y le dijeron Sabes que Jehová Te quitará hoy A tu Señor De sobre ti Él respondió Si lo sé Callad Y en el nombre de Jesús Callamos a todo Lo que no viene De parte de Dios En este momento Quiero que te lleves Esto en tu espíritu Hay cosas En nuestra vida Que muchas veces No tienen La manera En la que no tiene sentido A la manera Que tú y yo Habíamos soñado La vida La manera en la que Tú y yo Queríamos hacer Oye que yo platico Con mi amigo Me dice La verdad Yo no hubiera Decidido Haber ido Al Army Haber metido A la milicia Si no hubiera yo Sentido como Algo que me empujaba A hacer algo Yo no sé En tu vida Que ha sido Lo que a lo mejor Te ha llevado a tomar Diferentes decisiones Pero si quiero que sepas Algo hoy Dios En su misericordia Y en su amor Te ha llamado Con un propósito Y cada una De tus vidas Cada una de las vidas Los que estamos aquí Es tenemos un propósito En el reino de Dios Puedes decir amén Hay algo tan importante Cuando tú entiendes esto Porque entonces Estás dispuesto A caminar En lo que Dios Dice que tú hagas Hay un llamado En tu vida Pastor yo no sé Cuál es mi llamado Es muy fácil Amar a Dios Sobre todas las cosas Y a mi prójimo Como a mí mismo Es decir Todo lo que hago Glorifico a Dios Y en todo lo que hago Edifico a alguien En todo lo que hago Glorifico a Dios Y en todo lo que hago Edifico a alguien Para que alguien crezca Para que alguien Pueda ser bendecido Cuando yo entiendo eso Empiezo a caminar En la multiplicación De Dios Está Elías Con Eliseo ¿Quién conoce La historia de Elías? ¿Quién conoce Algo de Elías? ¿Quién ha escuchado Algo de Elías? Elías es aquel profeta Que llama Fuego del cielo Es aquel profeta Que se pelea Con otros profetas De Baal Y les dice Vamos a ver Si tu Dios es real O si mi Dios es real El Dios que haga Que se caiga fuego Del cielo Ese es el Dios Que es verdadero O sea quiere decir Que Elías Era una persona Que tenía fe Una persona Que tenía fe Y empieza Él a orar Dice la palabra Del Señor Que todos los profetas De Baal Oraban Y no cae nada Del cielo Y él llega Y dice ¿Ves que tráeme agua? Y vamos a poner aquí En lugar de sacrificio Agua Para que sepan Que no soy yo Sino que es Dios Y él ora Y cae Fuego del cielo Elías es aquel profeta Que ora Para que no llueva Y no llueve Es aquel profeta Que ora para que llueva Y llueve Quiero que sepas Quien es Elías Y Eliseo Ha estado viendo A Elías Hacer todas estas cosas Porque Elías Puso su manto Sobre Eliseo Y desde entonces En primera de Reyes Capítulo 19 Elías Eliseo Lo va siguiendo ¿Puedes entender eso? Quiero que veas esto En tu corazón Y llega este momento Donde Elías Dios se lo va a llevar Dios se lo va a llevar Y cuando Dios Se lo va a llevar Eliseo Va caminando con él Y Elías le dice Quiero que te quedes aquí Volteame a ver por favor Hay veces en nuestra vida Que nosotros vamos a quedarnos Quedar en un lugar O personas alrededor de nosotros Nos van a decir Ya no sigas adelante Le estoy hablando a alguien Esta mañana O te va a decir ¿Sabes qué? Mira mejor Va a sentirte rechazado Quiero que entiendas esto Y al momento que tú estás ahí Hay algo que causa Multiplicación en tu vida ¿Estás listo? Lo que causa multiplicación En nuestra vida Es permanecer Cuando todos los demás se van Eliseo Está en ese lugar Y Elías le dice Ya quédate ahí Ya no me sigas Ya no debes de seguir luchando Ya no debes seguir avanzando Escucha ya te pasó tu tiempo Come on Ya me quédate aquí Yo voy a ir a hacer otra cosa Y Eliseo Hace algo que muy pocos De nosotros hacemos ¿Cuántos de nosotros En una relación O a lo mejor en un trabajo O a lo mejor en una iglesia Cuando te dicen Ya no te quiero Se quedan La mayoría de nosotros Lo que hacemos es ¿Sabes qué? Así Así terminamos Y que te vaya bien Y la multiplicación Viene a aquellos Que se quedan ¿Cuántos aquí Se han quedado en su trabajo Cuando no quieren quedarse? ¿Cuántos aquí Se han quedado en su matrimonio Cuando no quieren quedarse? No levanten la mano La multiplicación viene Cuando tú estás dispuesto A quedarte Cuando lo más fácil Es salir corriendo Y esto es para los valientes Seguir al reino de Dios Es para los valientes Y Eliseo Escucha esto de Elías Y le dice Voy a ir a Betel Bueno ok Vas a Betel Yo te sigo Betel es donde nació Jesús Elías quiere decir Dios Jehová es mi Dios Eliseo quiere decir Jehová es mi Salvador Escucha esto Porque vamos de la ley A la gracia con Cristo Vamos de la ley En Elías A la gracia con Eliseo Quiero que lo entiendas Por favor Y hay algo Que Él nos ha dejado Que Cristo nos ha dejado En la gracia Y es su Espíritu Santo Pero hay un secreto Muy grande Para vivir en el Espíritu Eliseo le dice a Elías No te dejaré Dí conmigo No te dejaré Cuando Jesús falleció Y Él resucitó Él dijo No te voy a dejar solo Te voy a dejar que Mi Espíritu Santo Pero les dice Quiero que se queden Y se mantengan Hasta que venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Quiero que entiendas Que a veces En el que tienes que esperar Tienes que permanecer En la promesa de Dios Y cuando Elías Le dice a Eliseo No quiero Que vayas conmigo Eliseo se aferra Y dice Yo sigo caminando ¿Cuántos de ustedes Seguirían a alguien Que les dijera Quédense? ¿Cuántos se quedarían Con alguien Que les dice Ya no te quiero? Que te diga Quédate ahí ¿Cuántos se quedan? La mayoría de nosotros Salimos corriendo Pero Eliseo Nos muestra algo Que viene Dí conmigo Doble porción Que trae doble porción A su vida Es que el sigue Aunque la persona No lo quiere Te voy a decir algo Tú que has estado Casado por muchos años El amor Y tú lo has podido ver No es siempre De acuerdo a tus sentimientos Pero si es de acuerdo A tus decisiones El amor No es siempre De acuerdo A lo que la otra persona Hace o dice Pero si es de acuerdo A lo que tú haces Y lo que tú dices Cuando tú Te alineas Con Dios Y le dices Señor Mi vida Ya no me pertenece Ahora quiero vivir Para ti Tienes que entender Lo que le dijo Elías a Eliseo Le dice en el capítulo 2 De segunda de reyes capítulos El versículo 9 y 10 Quiero volverte a leer El versículo 9 y 10 Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea quitado De ti Y dijo Eliseo Te ruego que una Doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Quítate lo que le dice Elías Él le dijo Cosa difícil Has pedido Si me vieres Cuando fuere quitado De ti Te será hecho Así Más si no Que dice ahí Hay una condición ¿Cuál es la condición? Que se quede Y lo vea Mira Si la situación En la que tú Estás pasando ahorita Tú dejas de ver A Dios No vas a ver Lo que Dios Tiene para ti Al doble Si la situación En la que tú Estás viviendo ahorita Donde tú estás caminando En el momento que tú Te sientes difícil En el momento que A lo mejor tu salud No está donde tú quieres En el momento que Están pasando cosas Si tú no aprendes A quedarte No vas a recibir Multiplicación Pero yo creo Que aquí hay una iglesia Que está lista Para el doble Dije yo creo Que aquí hay familias Que están listas Para el doble Yo creo que Dios Quiere darnos más De lo que estamos viendo Más gozo Más perseverancia Más paz Escucha Viene algo sobrenatural En tu vida Cuando ya no es Lo que yo tengo Sino lo que Él tiene Que empieza a vivir en mí En el Salmo 125 El Salmo 125 Perdón Salmo 123 Salmo 123 Versículo 2 Dice He aquí Como los ojos De los siervos Miran a la mano De sus señores Y como los ojos De las siervas A la mano De su señora Así nuestros ojos Miran a Jehová Nuestro Dios Hasta que Que tenga misericordia De nosotros Dile a la persona Que está enseguida De ti Dile no te rindas Dice Así Como el Señor Espera Cuantos de aquí Cuantos de aquí Tienen Tienen Como mascotas A algún perrito Cuantos Quieren a sus mascotas Cuantos quieren a sus mascotas Más que a su Señor Ay Yo sé que tú amas A tu mascota Más que a tu Señor Por todos los Todos los selfies Que le tomas A tu perrito Ninguna foto De tú y tu Señor En el Facebook Pero que tal Del perrito Tienes a su propia página Ahora con este frío Ahora con este frío Mis perritos Se ponen exactamente Ahí se ponen Ahí en la puerta Se ponen ahí en la puerta Así como que Méteme No es así Les cambian Los ojitos Yo no sé Qué pasa Tengo un labrador Y ese empieza A aullar Nunca Nunca Ni siquiera ladra Pero pasa Ahí se viene Está ahí Y le va Ya Ya Ahorita te meto Ahorita te meto Mi hijo Santiago Tiene un corazón Sote Está frío Los hombres Que están aquí Van a entender Lo que les digo Son perros Cuántos hombres Dicen eso Son perros Aguantan Allá afuera Las hermanas Que están aquí Ay no pastor Animal cruelty Escucha No se va de ahí Hasta que lo meta No se va de ahí De veras Te digo Estoy así Y me hago Como que voy A hacerme algo Una quesadilla Sin queso Porque estoy En el ayuno Voy De veras Voy Me pongo Así a hacer Diferentes cosas Y vuelvo Y está Ahí mira Hasta que lo meta Será que es tiempo Que tú y yo Entendamos Que tenemos Un Dios Que es bueno Que va a contestar Que va a obrar Que va a cambiar La situación En tu vida Que te va a quitar Esa amargura Que te va a quitar Eso que está En tu corazón Que te puede dar Una nueva oportunidad Hoy si tú le entregas Tu vida Pero tienes que entender Esto Estaban sus ojos Sobre Él Si me volteas A ver Le dice Elia Si me ves Aun cuando yo vaya Si me ves Cuando te están quitando Y quiero que entiendas Algo Porque no solamente La doble porción Viene cuando tú te quedas Cuando todos los demás Se van La doble porción Viene Escúchame esto Cuando tú ves Lo que Dios Te ha prometido Aun cuando no te ha llegado Pero pastor Es que Mira lo que está pasando Esto no va a cambiar Yo creo Que la doble porción Viene para aquellos Que alaban a Dios En medio del problema Que alaban Y estoy hablando Que hablan con voz Audible Que cuando la persona Te dice Cómo estás Aunque estás En medio de la prueba Tú te pones El uniforme Y dice Yo sé quién soy Y yo sé quién mi Dios es Y yo tengo victoria En Jesús Puedes decir amén Yo tengo que alabar A Dios Pero Señor Esto no ha cambiado Gracias Padre Gracias por lo que tú Me vas a dar La vida y la muerte Están en el poder De tu boca Cómo hablas de tu esposa Cómo hablas de tu esposo Cómo hablas de tus hijos Cómo hablas de tu trabajo Cuando empiezas A alabar a Dios La alabanza a Dios Lo cambia todo En el versículo 11 De segunda de Reyes Capítulo 2 Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 11 Dice y aconteció Que yendo ellos Y hablando Aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Escucha La separación No quiere decir Que Dios no está ahí Y Elías subió Al cielo En un torbellino Viendo Eliseo Viendolo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y nunca más Le vio Y tomando sus vestidos Los rompió En dos partes Versículo 13 Alzó luego El manto De Elías Que le había caído Y volvió Y se paró A la orilla del Jordán Y tomando el manto De Elías Que se le había caído Escucha eso Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová El Dios de Elías? Y así que hubo Golpeado Del mismo modo Las aguas Se apartaron A uno Y al otro lado Y pasó Eliseo Tienes que quedarte Si quieres la multiplicación Aún cuando te dicen Que te vayas Tienes que escuchar La voz del Espíritu Santo Y no la voz De las personas Alrededor de ti Tienes que decirle Señor Yo te voy a ver a ti Aunque está pasando Todo esto Yo fijo mis ojos en ti En ti está mi esperanza En ti está En ti está Tú eres mi escudo En ti está Mi promesa Y también tienes que Aprender algo Para la multiplicación Estás listo Tienes que tomar El manto Que está en el suelo Hay un manto Que está en el suelo Nuestra generación Si me puedes voltear A ver por favor La generación Antes de nosotros Sabían lo que era Orar Hasta que Dios Contestara La generación Antes de nosotros Sabía lo que era Caminar por fe Aunque le costara Todo La generación Antes de nosotros Sabía lo que era Dejar un país Para que sus hijos Tuvieran algo mejor La generación Antes que nosotros Sabía lo que era Trabajar Dos, tres, cuatro Trabajos Y no rendirse Para que la familia Pudiera comer Quiero que entiendas esto Hay un manto De la generación Antes de nosotros Que muchos de nosotros Hemos criticado Y es tiempo Que lo levantemos Es tiempo de volver A las sendas Antiguas Iglesia Es tiempo De volver A ese lugar Donde buscas Más de Dios Que buscas Tu economía Es tiempo De buscar Más a Dios ¿Cuántos de aquí Tienen memoria De ver a sus padres Orar? ¿Cuántos de aquí Todavía ven A sus abuelos Orar? Tienes que levantar El manto De la oración Tienes que levantar El manto De la oración Hay un manto Que está en el suelo En este momento En la iglesia El manto De la presencia De Dios Nos importa más Cómo nos vemos Que si lo vemos Nos importa más Cómo nos vemos Nosotros Que si lo vemos Que si realmente Lo estamos siguiendo Si realmente Estamos caminando Con Él Y escucha esto Jesús le habló A los discípulos Y les dijo Sígueme Dijo enmigo Sígueme Le dijo Sígueme Y deja todo Lo que estás haciendo Pero siempre Que les habló Ellos Estaban Trabajando Pedro Estaba Pescando Cuando Jesús Lo llamó Y le dijo Quiero que seas Pescador De hombre Quieres que Dios Multiplique Su fuerza En ti Quieres que Dios Te llene Este nuevo año Tienes que empezar A hacer algo Con lo que Él te ha dado Si tú quieres Que Dios Te haga pescador De hombres Tienes que aprender A pescar Pescado Primero Tienes que aprender Dios Usa lo que Tú tienes Pero tienes Que ponerte A vivir Una vida En fe Tienes que levantar El manto Que dejaste En el suelo Le estoy hablando A alguien aquí Hay personas Que han dejado Un manto En el suelo Y han dejado De orar Por su familia Han dejado De interceder Por sus hijos Han dejado De ayunar Han dejado De buscar Su presencia Hay personas Aquí Que antes Servían A la comunidad Servían En su iglesia Y hay un manto En el suelo Que se tiene Que levantar Este nuevo año Hay un manto Que tienes Que levantar Ese manto Se cayó De Elías Cuando el Señor Se lo llevó Y quiero que Escuches esto Muchas veces Dios tiene que Quitar algo O tiene que Quitar alguien Para que puedas Tú entrar En la duplicación Muchas veces Tiene que morir Algo en ti Para que Él pueda Vivir en ti Y cuando nosotros Entendemos eso Dejamos de llorar Por el pasado Y empezamos A caminar En lo que Él tiene Para mí Y conmigo Dios Tiene más Para mí No es de acuerdo A la persona Pero si es de acuerdo Al manto Mi amigo Está a punto De retirarse Me dice No sé Si me quiero retirar De veras Te lo digo Me dice Porque es tan difícil Yo amo esto He sacrificado Mucho con mi familia Me han mandado A diferentes lugares Ha sido algo Tan difícil Pero al momento Que yo me pongo Ese uniforme Me dice ¿Sabes por qué No me lo puedo quitar? Me dice Es que aunque Aunque yo Me retire Es quien yo soy Quien tú eres No es lo que tienes Quiero que entiendas esto Quien tú eres No es lo que ganas Quien tú eres Es lo que está sobre ti Es lo que está sobre ti La palabra Se me dice Que Jesús viene Y nos da Una nueva vestidura Una nueva vestidura Nos reviste Ahora de su gloria Yo quiero invitarte Este año Y conmigo multiplica Yo quiero invitarte A que te quedes Porque viene una doble porción Que no te rindas Yo sé que Ha sido difícil Pero no te rindas Quiero recordarte Que mientras mantengas Tu mirada en él No importa lo que esté Pasando alrededor Él es más grande Y quiero Animarte hoy Toma El manto Toma El manto Que está enfrente de ti Quiero que te pongas De pie conmigo Por favor Si pueden cerrar Tus ojos Donde estás Yo creo que esta tarde Dios quiere traer Una doble porción Doble porción De como lo has experimentado Cosa que ojo No vio Dios quiere hacer Algo nuevo Yo creo que hoy Dios quiere levantar Mantos que están En el suelo Lo quiere volver A poner sobre ti Así como estás Con tus ojos cerrados Si hoy tú dices Pastor Yo necesito Esa doble porción Yo ya no quiero Caminar más En mis fuerzas Yo quiero caminar En las fuerzas Del Espíritu Santo De Dios Yo quiero caminar En su fuerza Yo ya no me quiero Quedar aquí Quiero estar dispuesto A seguir Aun cuando ya no quiera Yo Si tú eres Esa persona hoy Yo quiero abrir El altar Yo quiero abrir El altar Y invitarte A que vengas Con ese corazón En fe Diciendo Señor Dame esa doble porción Está el altar Abierto Te invito A que pases Te invito A que vengas Delante de Él Yo puedo ver Un manto Yo puedo ver Un manto En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Él dejó A su Espíritu Santo Dijo No te dejaré Solo No te voy a dejar Solo Voy a dejar A mi Consolador Él es Te consuela Voy a dejar Ese Espíritu De verdad El que te lleva A toda verdad Y te hace libre Quiero invitarte A que pases Al altar Mientras adoramos A Dios Mi orgullo Me sacó El jardín Si un humildad Resuelve El jardín En mí Y si yo quiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Su regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús